pues buenos días buenas tardes y buenas noches vamos a probar este juegazo que es The Division bueno juegazo entre comillas porque lo estamos probando y yo tuve un gato aquí jugando y probando cómo está el juego y la verdad sinceramente aquel juego que vimos en un E3 resultó ser este juego con Don Gray bastante visible con una mecánica de juego bastante primitiva y pues bueno no resultó ser lo que esperábamos al menos a mí y al gusto de algunos de nosotros que nos gustan los juegos en shooters bajo misiones pues no resultó ser lo que esperábamos el juego a pesar de que le han dado mucha promoción le han tratado de alargar su tiempo de vida con actualizaciones con nuevas características no ha resultado ser lo que esperábamos ha sido un juego del montón por decirlo de alguna manera hasta me atrevería a compararlo con los Assassin's Creed y todos aquellos que son críticos de Assassin's Creed me dirían que entonces es una porquería de juego y bueno pues sin pelear con ellos y o unirme a ellos quiero decirles que si realmente las misiones son tipo Assassin's Creed misiones primarias misiones secundarias pero en una en un pequeño mundo tipo GTA lo que sería la ciudad de Nueva York quizás lo único rescatable del juego es que copiaron la ciudad de Nueva York tal cual de una manera precisa pero pues creo que eso de nosotros que no vivimos en esa ciudad o que no nos interesa cualquier lugar de ahí pues creo que queda descartado no vean aquí el gráfico de la chica realmente pues no luego luego se nota que no desarrollan el potencial de juego o el juego que nos habían presentado pues no fue lo que esperábamos sobre la situación sobre quien convierte las calles en zona de guerra cualquier cosa que pueda ayudarnos a hacer nuestro trabajo la inteligencia artificial de repente se te complica se te hace difícil porque te atacan varios enemigos y te franquean fácilmente sería eso algo destacable del juego lo que no me gusta es que a un individuo y ahorita lo vamos a ver más adelante es que le disparas y pues bueno te quedas tienes que darle más de 5 balazos aunque le dispares en la cabeza para poder eliminar algo que pues prácticamente en la vida real es ilógico esa es la parte que no me agrada vamos a ver bueno aquí ya saben el típico menú de que habilidad de que especialidad quiere ser pues tecnologías y ahí lo mío yo creo que este a ver déjenme ver vamos a ver bueno vamos a escoger este no estoy muy seguro no yo creo que me quedo con tecnología si definitivamente tecnología no sé si pueda este mejorar ambas pero pues bueno vamos a ver habilidades hay que comprarlas para variar ya saben típico juego que hay que juntar cierta cantidad de dinero microtransacciones que es lo de hoy y pues bueno eso es lo que no me agradó pero en fin el menú se me hace un poquito como que amontonado todo no está perdido porque se accede es fácil pero todo se me hace amontonado y bueno a ver que más esos son jugadores que ahorita están en línea pero sepa Dios que hacen pues vamos a ver vamos a ver si puedo comprar armas aquí dice que agarra el cajón me imagino que ellos igual al mismo tiempo que yo están jugando y están empezando a a tener armamento para el juego no bueno pues para lanzarse a los golpes más que nada y si hay armas pero pues ya ven primero tienes que juntar dinero y segundo tienes que adquirir cierto nivel para poder comprar algunas entonces eso me hace absurdo según mis ideas porque supuestamente tienen que dar el apoyo porque eres una fuerza especial y siendo una fuerza especial pues te tendrían que dar el apoyo o el armamento necesario para combatir el caos que reinó la ciudad de Nueva York pero bueno que más que más me gustaría pasar por toda supuestamente este lugar que según es la la oficina principal saliendo del área segura vamos a ver que hay aquí no pues no puedo pasar ni aquí eso no sé que sea no me sale la opción de salir ah estoy allá afuera la puerta y estaba abierto brincar o sea aquí entra cualquiera ¿no? se me vinieron a atacar interceptar transmisiones y ubicaciones en el mapa para que tenga más información de en qué se está metiendo esa voz que nos va guiando y nos dice por dónde tenemos que ir pues sí es de ayuda no digo que no pero por momentos te estresa o te desespera porque estás en pleno ataque o en plena acción aquí hay tres misiones chequenlo si les decía estás en pleno ataque en plena acción y te está interrumpiendo cada rato no te deja concentrar y se atraviesan dos o tres voces ¿no? de repente te saca de onda de lo que estás haciendo vamos a cumplir una misión ahorita vamos avanzando agente los rebeldes tomaron las provisiones semanales del centro de distribución de Brooklyn High intentaron venderse la gente hambrienta ahí está procurando a costa de esa pobre gente que sufre recupere esa comida pero por qué no mandan solo por qué no mandan con alguien más ¿no? vean cuántos ropedes son que da para noquearlo y seguramente van a matar porque me falta este tipo por ahí no todo bien eso es de las cositas que les les digo que es absurdo ¿no? yo voy por atrás le doy un cachazo contenedor perdido localizado y sigue con vida a ver vamos dice que me dirija a este punto también algo que bien mencionado que no me agradó que no lograron ver ustedes es que podías crear tu personaje a como tú quisieras pero está muy limitada esa parte entonces no me agradó aquí por ejemplo recargarte en algún parapeto o ponerte encubierto te confunde te llega a confundir entonces también esas situaciones son algo complejas vamos a tratar de lanzar la bomba estoy intentando ver cómo pero ¿cómo se lanza? y bueno pues al igual que el juego pues estamos en navidad aunque aquí no neva en los días locos en algún momento llueve en algunos momentos hay sol y en las mañanas y en las noches un montón de frío y bueno pues ya los maté a estos dos voy a recuperar estas cajas según ahí vienen dos tipos que me quieren tres tipos que quieren venir a atacarme bueno a ver permitenme no me gusta un poco la vista porque me aturde como ahorita ese reflejo no sé ni cómo dice que se retirara en el carro y por su culpa no me tanto quería el boomer y alguien ya me franqueó y pues bueno ahí lo que pueden percibir pues es una de las acciones que proceden en estas circunstancias ¿no? vamos a intentarlo otra vez otra vez entrar hasta acá y pues bueno vamos a mandar un saludo a todos aquellos que nos están viendo que nos soportan durante estos estos gameplay que tenemos para para ustedes de diferentes juegos diferentes marcas diferentes compañías no tratar de ser digo pues eso ya es un punto de vista a lo mejor a mí no me agradó a la verdad a quién se le agrada este juego pero no ser fambo no estar en el fambollismo ¿no? eso ya es se me hace algo absurdo estar en el fambollismo y bueno yo creo que lo ideal es que cada quien se haga crea su propio criterio a mí sinceramente pues bueno aquí ya me ven probando el juego y no no resultó ser lo que esperaba esperaba un poquito más de él hasta le di tiempo para poder probarlo pero pues ahorita que se dio la oportunidad me doy cuenta que no se puede esperar miren cuántas veces le tengo que dar y no es de que todos los disparos se hayan ido de lado si le doy pero se dan cuenta su barco de sangre tiene que ir bajando poco a poco entonces para el tipo de juego que es no me agradó el esto que le tengo es que casi acabe el cartucho de balas para matar a un individuo bueno ya saben el típico otra caja que tengo que recuperar creo que ya cumplí esta misión y ya me tengo que ir a cumplir otra misión vámonos pero aquí lo es que no me sale una misión primaria las dos son secundarias vamos a ir a este punto vamos a intentar a ver qué proceder me daría gusto que le diera clic aquí en la misión y ya en automático iniciara pero no la tengo que elegir y después avanzar hacia ella más como otros juegos en algunos juegos en los que te lanza directamente a la misión aquí la tienes que elegir y avanzar de aquí hasta allá y pues vamos a ver camino si es algo largo porque tengo que aparte de que tengo que avanzar cuadras tengo que saltar obstáculos aquí probando algunos controles de salto y de sigilo yo tengo que probar otras cosas yo me acuerdo que se patinaba pero no recuerdo con qué botón estoy intentando averiguar por eso me ven así como que me detengo brinco aquí ya no salto tiro una tabla tiro otro anuncio pero no 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 lo hace y bueno pues vamos a ver ya estamos casi casi llegando nada más pasando esta cuadra yo creo que ya voy a ver si esa gente es gente no común ahí es como que para como en el tipo de ases inscript si pasaras entre ellos y los empujaras pero pues aquí no tengo que ingresar en este lugar voy a brincarle aquí tengo que matar a esos individuos para variar pues bueno pues díganme qué tal les parece el juego los gráficos el escenario el contorno tú veo que no lanzó una granada la respuesta pues no se murió así se murió el otro que estaba a su lado no se murió entonces vean la barrita de sangre roja acá se me tengo que acabar la pistola para matarlo el otro individuo no se asoma hay que disparar absolutamente y lo mató entonces tengo que ir por la caja ver lo que me dan estos tipos porque es importante de buenas armas granadas y cosas así voy por la caja confirmado suministros marcados para recoger JTF notificada que 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 tengo que defender de que o como alerta fuerzas hostiles entrantes tamales ahí vienen ya están aquí no vienen ya están aquí tengo una granada a ver que sucede ahí está el primero no me agrada sinceramente no me agrada porque no soy yo de este tipo de jugadores de los que se aventuran hacia el al ataque cuerpo cuerpo yo soy más tipo sniper francotirador vean cuántas varias le tuve que dar para matarlo aquí arriba soy blanco fácil pero pues en fin así se hace este juego me voy a cubrir porque me quiero matar me quiero matar ya los que vi de vista vienen bien hay un disparo directo la cabeza no lo mate no saben que esto ya me está causando conflictos ya se está me está largando mi video pero bueno ya vieron tienen una probabilita de este juego suscríbanse ya saben los cines de acon suscríbanse a la página de GamerMex denle like si les gustó si quieren ver un poquito más de este tipo de videos y nos vemos bye felices juegos